Las mantis religiosas son depredadores voraces que pueden girar la cabeza hasta 180 grados para detectar presas y acecharlas con precisión antes de lanzarse en un ataque rápido y letal. Su capacidad para girar la cabeza les permite tener una visión panorámica de su entorno y localizar presas con mayor eficacia.